¡Maricielo Castillo girando! ¡Mis Nuevo Chimbote 2014! ¿Qué tal? Hoy nos encontramos con Maricielo Castillo, la soberana Miss Nuevo Chimbote 2014. Cuéntanos Maricielo, ¿qué sentiste al despertar y ver que tenías la corona al costado? ¿Qué siento con la corona al despertar todos los días? Bueno, es un sentimiento inexplicable, es como si estuviera soñando, pero también muy agradable porque siento que este triunfo lo comparto con mis padres, junto con mi familia y la verdad es como si siguiera soñando. Cuéntanos, ¿cómo te animaste a participar en este certame de Miss Nuevo Chimbote? En primer lugar, comencé a animarme, mis amigos me animaban, decía Maricielo participa, que si la haces. Y fue así como que en el día que hicieron así las elecciones, me animé, fui, me escogieron, me invitaron para la segunda etapa, creo que fue la presentación en el Mega Plaza. Dimos la presentación a las chicas y después para la tercera convocatoria, que ya fue creo que la presentación oficial, ¿no es cierto? Sí, la presentación oficial y de ahí que fue ya el día de concurso, que fue el 23 de mayo. Y así fue como me animé, mis padres, menos mal que me apoyaron en todo y fue como así llegué al concurso. Cuéntanos Maricielo, ¿cómo te sentiste ese día del evento al participar en la coreografía, pasarela, al ser parte de las semifinalistas y llegar a las finalistas? A ver, desde un comienzo, nos sentaron a todas para estar ahí a las ocho y media, llegamos todas las chicas a las ocho y media, estuvimos en el backstage, peinándonos, daron los últimos retoques para ya entrar al concurso, luego nos llamaron a todas para hacer la coreografía, claro, se sintieron igual como yo y todas las demás chicas, un poco de nervios para todas, luego de la coreografía nos presentaron a cada una de nosotras, bajamos a cambiarnos, que fue primero, la primera pasarela que fue con ropa sport, dimos nuestra pasarela con ropa sport, luego el bikini y por último que fue el vestido, ¿no? Lo elegante, dimos las pasarelas, luego nos subieron a todas las chicas, a las nueve candidatas, nos subieron y comenzaron a llamar a las cinco finalistas, de las cuales yo fui la primera de las cinco finalistas y con las cuatro chicas más. Y en el transcurso de eso, las cinco chicas nos hicieron las preguntas, de las cuales salieron tres finalistas, saliendo yo tercera finalista. Y de las tres nos hicieron una pregunta acerca de un trabajo donde habíamos nosotros realizado acerca del crecimiento de Nuevo Chimbote como provincia, una monografía que nos pidieron a todas las chicas como base para realizarlo y de ese trabajo fue lo que nos hicieron la última pregunta. Y después de las tres salimos, quedamos en el escenario tercer y primera finalista, porque nombraron a la segunda finalista y Miss Fotogenia fue. Y nos mencionaron, y ahí entre las dos nos hicieron agarrar la mano y todo, y nos mencionaron a la Miss Nuevo Chimbote, pues saliendo yo ganadora de este concurso. Y en la parte final del evento, ¿cómo te sentiste en la ronda de preguntas? ¿Qué sentías del público, del ambiente? ¿Cómo estabas tú? Primera pregunta, claro, sentí demasiados nervios, comencé a sudar, porque es como que tú estás en un ambiente donde todo el público te ve, te observa, y al mínimo error tú puedes escuchar pifeos o burlas de la gente, ¿no? Y creo que ese es el gran temor que creo que yo tuve, pero menos mal que sí respondí adecuadamente, y ya en la última pregunta, que fue la segunda pregunta, ahí sí en el tema que respondimos del trabajo que nosotros hicimos, ahí creo que sí me desplayé, porque fue una pregunta en que contribuye mucho para nuestro distrito, ¿no? Porque fue una pregunta donde se hicieron acerca del crecimiento de Nuevo Chimbote como provincia, y en realidad mi respuesta fue en que, en realidad Nuevo Chimbote cumple casi con todos los reglamentos y las leyes que manda el Estado para la creación de provincias, como por ejemplo el número de habitantes, la implementación, la infraestructura, prácticamente nosotros estamos aptos para crecer como provincia, y de las cuales esa fue mi respuesta y la que me hizo ganadora de este concurso. Bien, Mariciela, me imagino que como toda soberana representante de este distrito tienes en mente, pensado realizar actividades por tu cuenta, pero también con el apoyo del municipio. Yo como representante o imagen de la juventud neochimbotana, tengo que realizar eventos sociales, eventos beníficos, para el apoyo de todos los ciudadanos neochimbotanos que necesiten de nuestro apoyo para contribuir con ellos, también yo les pido que si es que hay algún caso o gente que vean y necesita ayuda, no duden con contar con mi apoyo porque yo estoy dispuesta a sumarme con ellos para realizar ese tipo de ayuda. Pero también con respecto al municipio, sí hay bastantes proyectos en mente que ojalá se lleven a cabo y para la mejora de nuestro distrito realmente. ¿Actualmente a qué te dedicas? ¿Estás estudiando? Actualmente sí, me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de César Vallejo, pero ya menos mal que estamos en la última semana de exámenes y de ahí vacaciones, pero no, sí, actualmente primordial mis estudios y realmente eso es lo que hago, y después mis ratos libres que tengo, pasarlo en familia, mis amigos y así cosas importantes, claro, como cada una, como cada persona que tiene que hacer. Ya para terminar, un saludo para todo el pueblo nuevo chimbote. Darles a ustedes, a todo el pueblo nuevo chimbotano, desearles unas lindas, felices fiestas patrias y también agradecer al canal Dunas por esta hermosa entrevista que me están haciendo el día de hoy. También agradecer a la boutique Carelli Fashion que hoy nos viste para esta nota. Gracias.